Este segmento de Triunfo Latino TV llega a ustedes en parte gracias a Alzheimer's Orange County, preocupados por tu salud y la salud de tus seres queridos, brindando apoyo gratuito a nuestra comunidad. Las cámaras de Triunfo Latino captaron todos los momentos especiales en la 87ª Exposición y Convención Anual de LULAC. La noche final tuve el honor de ser la maestra de ceremonias del banquete presidencial. Gracias a LULAC por su apoyo a nuestro programa. El día de hoy ha sido un día muy especial porque mi madre me acompaña. ¿Dónde está mi mamacita? A ver, un fuerte aplauso para mi madre, que me ha enseñado a creer en nuestra comunidad, a creer que sí se puede. Y junto con mi esposo hemos logrado tener un programa que luchamos por siete años poner al aire. Y cuatro años está al aire a nivel nacional, Triunfo Latino. Y esto es gracias a organizaciones como LULAC, que apoyan a la comunidad y que necesitamos tener más programación que dé con respeto y con dignidad historias que reflejen a nuestra comunidad latina. ¿Verdad? Muchísimas gracias. La Convención Anual de LULAC fue un exitoso evento donde se dieron cita grandes personalidades como el político Bernie Sanders, el secretario de Vivienda Julian Castro, la fiscal general Loretta Lynch, el actor Edward James Olmos, la actriz Rosy Pérez y la candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, demostrando así que los latinos somos los votantes más buscados, como nos expresó el embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada. Familia de Triunfo Latino, continuamos aquí desde la 87 ABA, Conferencia Nacional y Exposición de LULAC y nos encontramos con el embajador de México aquí en los Estados Unidos y estamos con Carlos Sada. Bienvenido, gran amigo de Triunfo Latino, embajador. Ya que bien, muy buenas tardes. Pues muy contenta, la verdad, de que estemos aquí con usted, embajador, que significa muy importante, ¿verdad?, la presencia de usted en esta convención de LULAC en la que estamos abrazándonos con tanto de nuestra cultura, con tanto de nuestra gente. Háblenos un poquito de su presencia aquí. Bueno, la verdad que he seguido desde hace muchos años esta organización tan importante, tan fuerte, tan significativa para nuestra comunidad LULAC y ahora me da mucho gusto estar en esta capacidad de embajador de México en los Estados Unidos en esta 87 Conferencia o Convención porque tenemos una gran comunidad mexicana, una gran comunidad mexicanoamericana y una gran comunidad latina en donde todos nos unimos para lanzar un mensaje al mundo entero, no solo a los Estados Unidos, de cómo estamos trabajando conjuntamente para ayudarnos entre nosotros. Embajador, la posición de usted para siempre consolidar, ¿verdad?, con nuestra comunidad mexicana esos pensamientos de que debemos de lograr el sueño americano, pero lo más importante es lograr nuestros papeles. Entonces lo que estamos nosotros propiciando es que sean dobles nacionales, que tengan las dos nacionalidades para que cuando vayan a México, pues son obviamente tan mexicanos como cualquiera de nosotros y que aquí gocen de todos los privilegios que les otorga este país. Me parece que tenemos que ir teniendo un sentido de cohesión, un sentido de pertenencia también, porque han decidido quedarse en este país y qué bueno que sean ciudadanos de pleno derecho, como así lo combinan y así lo señala la misma Constitución de los Estados Unidos de este país. Y embajador, yo creo que es muy importante recalcar que abrazarnos de organizaciones como LULAC cuando llegamos a este país, cuando estamos en ese proceso de adaptación, es muy importante. Bueno, eso es fundamental, el que no se sienta solo nadie, porque hay organizaciones como LULAC en particular que les extiende muchísimos apoyos, no solo les abre los brazos para formar una gran fraternidad, sino que les ofrece servicios, servicios de toda índole, de toda naturaleza. Y yo les pido que efectivamente veamos estas organizaciones porque tenemos que tener más presencia, tenemos que tener más relevancia, tenemos que tener que las gentes que tengan la posibilidad vayan avanzando y proyectándose en diferentes lugares de los Estados Unidos. Bueno, lo ha dicho claramente el embajador de México aquí en los Estados Unidos, la verdad que le damos muchas gracias por tomar un poquito de sus minutos, que está usted muy ocupado aquí en la convención, pero antes de despedirse, ese saludo para nuestra gente y que te le impide ese mensaje que están esperando nuestros compatriotas mexicanos. Pues un gran saludo a toda nuestra comunidad mexicana, a toda la comunidad mexico-americana y a toda la comunidad hispana, latina, para que sigamos progresando, para que si hay un obstáculo, una barrera, siempre tengamos la capacidad de poder vencer esos obstáculos, como siempre lo ha hecho nuestra comunidad. Somos gente de lucha, somos gente de entrega, somos gente de pasión, somos gente de familia y gracias a organizaciones como LULAC siempre hemos podido salir adelante, estoy seguro que lo seguiremos haciendo este año y los años venideros. Embajador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Triunfo Latino. Y así es que se dejaron sentir nuestros líderes, quienes además reconocieron en una noble ceremonia el aporte y legado del profesor Jaime Escalante, develando la estampilla que circulará en todo territorio americano, siendo esto un ejemplo del Triunfo Latino. Triunfo Latino trata de resaltar justamente esos sueños que a veces llegamos aquí y que nos olvidamos, pero tú lo estás logrando. Pues sí, en verdad, yo desde que estaba pequeña la educación era lo número uno. Mis padres siempre me apoyaban en mis sueños, pero en verdad el sueño americano es varios sueños. No solo es la educación, es crear un negocio, es apoyar a la comunidad, lo que sea, en verdad, viene en diferentes maneras. Lo único que quiero ver es de que mi comunidad de latinos hagan lo mismo en la manera que ellos lo vean. Queremos darle un saludo a Triunfo Latino. Gracias a la organización de LULAC por luchar por nosotros los latinos y dejar en claro que juntos somos más fuertes.